¡Suscríbete! Carvajal. Carvajal. Pusieron los cimientos de lo que hoy es nuestro fútbol, don Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Estoy a sus órdenes. Para mí es un honor si me meten dentro de ellos, caray. O sea, a lo mejor no soy tanto como fue Nacho, por ejemplo, pero lo agradezco mucho. Creo que usted no se ha dado cuenta de lo que realmente significa para el fútbol. Muy amable, gracias. La historia en algún momento lo va a colocar donde realmente merece estar, Maduro. Dicen que la historia pone a cada quien en su lugar, y si ese es mi lugar, que agradecido estoy, la verdad. Oigan, Maduro, ¿es verdad que hubo un lacuentismo y un lavolpismo? Bueno, tuve esa competencia, pero no pasó a mayores, porque además éramos muy amigos. Yo lo conocí mucho, a Ricardo, ¿verdad? Y éramos muy amigos. Y no teníamos por qué tratar de ofendernos ni uno al otro, ni el otro a uno. O sea, él era él y yo era hoyo. Y era así. Pero eran dos estilos diferentes de verdad. Yo creo que sí. Yo creo que sí, eso sí. ¿El de la Puente era un estilo más conservador? ¿Se puede llamar así o no? No, no lo veo así. ¿Más ordenado, equilibrado? A mí me gustaba más el ataque. Siempre preponderaba más el ataque que la defensa. Sin ataque no puedes ganar. Sin ataque no puedes ganar. Entonces yo, pero obviamente preponderaba más el ataque. Y obviamente obligaba a los ataquistas, a los que atacan, a ayudar a los de atrás. O sea, había sacrificio también de ellos. Claro, es obvio. Todos aceptamos, todos defendemos. Ah, así es. Esa es la idea. Ahora, no se metan a defender en el lugar donde defienden los defensas o los medios de contención. Los medios ofensivos y los delanteros a lo suyo, cada quien. Pero defensivamente, defendemos todos. Lo increíble, don Manuel Luis Coya, hay gente que dice, ah, esto es novedoso, nuevo. Ya se hacía hace muchísimos años. Sí. Presionar en otro lado de la cancha. Claro. Comenzar a tratar de recuperar la pelota antes. Antes, antes de que salga. ¿Por qué? Y irse para atrás. Adelantar líneas. No, no, no. Claro. No te puedes ir para atrás, ¿verdad? Si todavía va a sacar la pelota el rival de allá. O sea, tienes que decir, ¿sabes qué? De aquí no pasan. Y de aquí no pasan es el área grande de ellos. De acuerdo. Don Manuel, algún día usted nos tiró una frase, entre muchas otras frases que tiró en la fuente. Gracias. Maravillosa, que decía, si quieren espectáculo, vayan al circo. El fútbol no es entretenimiento, no es espectáculo. Es entretenimiento y espectáculo. Estoy de acuerdo. Y es espectacular. Yo le llamaría más espectacular que es espectáculo. O sea, ver el fútbol, este, sí es un espectáculo. No puedo negarlo, ¿verdad? Pero, obviamente, lo que pasa es que antiguamente, como le dije, los circos iban muy lejos, muy adelante, muy adelantados. Ahora ya no he visto circos. Ya no hay en Puebla circos. No, 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 ya están prohibidos, gracias a Dios. Porque ya se violaban los derechos del animal y demás. Y ahora hay una mayor conciencia. Y ya hay una mayor conciencia, de acuerdo. Pero, sin embargo, no eran los mismos circos que eran antes. Y entonces, y esos, sí, yo los veíamos y íbamos al circo a veces, a veces. Y al fútbol, siempre. El fútbol, mi padre jugó en La Vanguardia muchos años. Y él me puso unas botas en el pie y un balón. ¿Su padre inmigrante español? No. ¿No? No, no, no. Ya muy mexicano. Ya mexicano. ¿Nacido en México su padre? Mi abuelo, el papá de él, sí era español. Claro. Pero mi padre, no. Mi padre era mexicano, ya. Nacido en México. Y, obviamente, casado con una mujer mexicana. ¿Verdad? Y muy bien, gracias a Dios. Don Manuel, el puesto donde usted ha tenido más presión, ¿es en el puesto de entrenador de la selección mexicana? Mire, lo que más presión da es lo que más gusto da. Si algo me ha gustado es ser director técnico y un orgullo para mí. Ser técnico de la selección. Eso me ha dado una felicidad extra. Que normalmente no es. Nadie tiene. No todos somos técnicos de la selección. Y, entonces, ser técnico de la selección era un honor para mí. Pero un honor. Y lo quería defender. O sea, lo disfrutó. Mucho. A pesar de que tuvo en algunas etapas. Por ejemplo, aquella donde fue difícil, complicada. Sí. Donde tuvo que incluso hacerse un lado. Sí. Y luego regresar con una gran selección. Sí. Que jugó en el 98 de manera fantástica. Sí. O sea, esas cosas suceden. Sí. Porque no deja de ser una profesión difícil. Sin embargo, se acostumbra uno a todo. Y a los malos ratos también, como a los buenos ratos. Claro, claro. Y a los buenos ratos, aprovéchalos. Malos ratos, ni modo. Te caíste, te caíste. Entonces, vamos por los mejores ratos. Y hay que buscar eso. Y hay que hacérselos ver a los jugadores. Don Manuel, hablando de los jugadores. Estamos en el momento de una crisis en el fútbol mexicano. Por los resultados que se han obtenido. Se pierde con Estados Unidos. El Mundial, donde no se pasó la ronda de grupos. ¿Qué da la idea de que el mexicano es malo o mediocre para jugar al fútbol? ¿Es así? ¿O el mexicano puede jugar bien al fútbol? Por supuesto que sí. Y está para competir en todos los niveles ya. Debería estar para eso. No hemos crecido. ¿Y por qué no hemos crecido, Don Manuel? ¿Qué falta? No lo sé. ¿Le falta mentalidad? ¿El jugador mexicano tiene calidad? Yo creo que sí la tiene. ¿Técnica, mental, física? La tiene. La tiene. Yo creo que arriba es lo que está fallando un poco. No sé qué tanto. No puedo ser. No puedo opinar. Sí, sí, sí. O sea, tan directamente porque no lo sé. Pero también el directivo influye mucho. O sea, los directivos para escoger una selección, a lo mejor no la han atinado. O no es por ahí. O sea, habría que ver y analizar bien. Varios de los directivos actualmente son amigos míos. Entonces no me atrevo a opinar. No me atrevo a opinar porque no estoy en contra de ellos. Sino al revés. Pero sí también quiero que solidifiquen más la llamada a un jugador. La llamada a un técnico. ¿A quién? ¿A quién vemos? ¿A quién vamos a traer? Bueno, ahora han colocado a Jaime Lozano. Un chico joven. Muy bien. Buen muchacho. Por supuesto. Fue un buen jugador de fútbol. Claro. Que lo conoció. Eso es. Eso es lo que debe ser una selección. No un técnico extranjero. ¿Por qué? No hay necesidad. Vamos a jugar contra extranjeros. No a llamarnos. No. Estamos para jugar contra ellos. Contra cualquiera. Español, argentino, brasileño, el que sea. Tenemos calidad futbolística para hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, ahora hasta incluso se está llamando otra vez jugadores naturalizados. ¿Usted hubiera llevado naturalizado en su época? Eso sí no hay por qué. Al contrario. Por una razón. El que se naturaliza mexicano es mexicano. De acuerdo. Entonces, y al ser mexicano es que se brinda completamente en su haber a ser buen jugador. O sea, usted acepta que pueda haber naturalizado. Yo acepto eso. Claro que sí. El extranjerismo es otra cosa. Todos somos ciudadanos del mundo. Esa es muy buena frase, don Manolo. Don Manolo, ya para terminar. Hay decisiones que se toman ahí arriba, los dueños de equipos, sobre todo los dueños de equipos. Sí. El sistema de competencia. No tenemos una liga de ascenso. Es increíble. Sí. No se le da, no se limita el número de extranjeros. Yo no tengo nada contra los extranjeros, pero hay que tener un filtro para que vengan buenos extranjeros. Pero es que es obvio que hayan más jugadores mexicanos. Claro. Si estamos en México, ¿dónde estamos? Y si no juegan esos mexicanos, ¿cuándo van a salir? ¿Cuándo van a salir? ¿Y dónde van a salir? Sí. No, no, no. Eso no se me hace lógico. Ni justificable, ni lógico. O sea, ¿cómo es posible? Vivimos en México y se juega fútbol. En donde quiera que vea campos de fútbol, hay jugadores mexicanos jugando. En donde quiera. ¡Búscalos! ¡Búscalos! Y verás cómo hay. Y luego de ahí llamarnos a la selección. Y entonces ahí ves la prueba de fuego. ¿Están o no están? Pero nunca despreciarnos. Los estás menospreciando. Los estás alejando. Cuando es su patria, es su lugar donde vive, honrosamente vive. Gracias a Dios. Siempre he pregonado porque la gente del fútbol tome decisiones de fútbol. Yo no entendería a alguien que no conoce la cancha haciendo un proyecto de selección mexicana. Yo entiendo que hay un ejecutivo que se dedica a vender, que se dedica a conseguir patrocinadores, a colocarlo en la televisión. Eso es importante porque ahí sale su sueldo y su sueldo. Pero siempre y cuando sea consultado el técnico, así sea de la selección. Y si es de la selección más, tienen más obligación, ellos no pueden llamar a una selección. La selección la nombra el técnico. Sí, claro. Primero nombras al técnico. ¿Estás de acuerdo con el técnico? Sí. Él tiene que llamar a los seleccionados y, obviamente, dar una razón de por qué. Capachuca, Atlante, todos los equipos tienen posibilidad de llevar jugadores. Claro. Entonces, yo, yo como técnico, quiero que me den el privilegio, porque es un privilegio, ser técnico de entrada. Y luego de la selección, más. Entonces, déjenme llevar a mis jugadores, que voy a ganar con ellos. No voy a llamar a jugadores. ¿A Atlante nunca le impusieron un jugador? Trataron, pero no pudieron. Trataron de imponerle jugadores. Bueno. Pero no pudieron. La personalidad de la Puente no lo hubiera permitido. No es la personalidad de la Puente. Ese es el técnico que debe ser. Bueno, ¿quién dirige la selección? Entonces, déjenme escoger a mí. Por favor, déjenme escoger a mí. Entonces, ¿para qué me llamaron? O sea, para que los entrenen, sí. Pero no a sus jugadores, sino a los que yo escoja. Voy a escoger a los que yo mejor crea. En la selección no voy a llevar a los malos, ni a mis cuates. Esto no es de cuates. Es la selección de México. Don Manolo, hace poco se creó, me parece una buena idea, un comité de expertos que pueda asesorar a los directivos. Porque los directivos no saben mucho del fútbol. Esa no es realidad. Son buenos vendedores. Son buenos ejecutivos de televisión. Hemos visto pasar uno tras otro desde todo el mundo. Don Justino Compeán, Decio de María, el que sea, ¿no? Pero en ese comité de expertos no apareció el Emanuel Lapuente. Usted se ha alejado un poco del fútbol, es verdad. Pero usted aceptaría ser un asesor del fútbol mexicano, de la Federación de la Selección Mexicana, dar ideas positivas, es decir, basado en mi experiencia, hagamos esto, hagamos aquello. ¿Usted aceptaría, Don Manolo? Necesitaría hablar con ellos. O sea, no porque no quiera. De querer sí quiero. ¿Por qué no? Pero depende. No estoy para que me impongan cosas. Si no, hay que poner las cosas en su lugar. Yo tampoco imponerlas. Sin notar, ¿por qué? ¿Por qué este jugador y por qué el otro? Todo tiene que ser bien calculado, premeditado. Y viendo por qué. Véanlo. Jugar. Nada más. Y esto es lo que necesito. Necesito un centro delantero así como este. Goleador. Que esté ahí. Que esté ahí. No que esté atrás. No que se venga atrás por la pelota. Para pelota está Pelé. Para que esté. Es Garrincha. Es Didi. Babá. Pelé. Y Garrincha. Por favor. De acuerdo. Domano, finalmente el Necaxa cumplió 100 años. Sí. Ustedes fue un personaje fundamental en aquel Necaxa. Por lo menos en el Necaxa que yo vi. Porque mucho. Mi papá me hablaba de los 11 hermanos. De aquel. Claro. Dante Juárez. Por supuesto. Jugadorazo. Claro. Pero yo vi el Necaxa de los 90. Y era una máquina del campo. Sí. Ese es el mejor equipo que dirigió. Porque también dirigió un Puebla. Puebla. Los dos. Los dos. Los dos. Comparándolos. No. No puedo. No puedo. No puedo comparar. ¿Quién hubiera ganado una final mejor Necaxa contra aquel Puebla de Aravena? No. Hubiera sido una final maravillosa. Me está usted poniendo en muchas dudas joven. Eh. Muchas dudas. Para decir. ¿Cuál fue el mejor? Pues no. O sea. Todos son. Cuando llega uno campeón. Es el mejor. Cuando llega el otro campeón. También es el mejor. Entonces decir. Pues enfrentalos. A ver. A ver qué pasa. Eh. ¿Por qué no hemos tenido otro Cuauhtémoc Blanco? Un jugador que usted apreció mucho. Yo aprecio. Pienso que. No se ha buscado. Nada más. De que los hay. Los hay. Eso sí. Quizá no como Cuauhtémoc. O sea. Pero parecido. A su fútbol. Desde luego que hay. Desde luego que hay. Y gente que lo pueda buscar. Como Luis Enrique Fernández. Como. Mucha gente que está ahorita. Ahí. ¿Verdad? O sea. Falta visoría. Falta encontrar al fútbolista. Yo creo que sí. El talento existe. Por supuesto. Don Manuel. Me da muchísimo gusto platicar con usted. Veo que Manuel Lapuente sigue con la boina bien puesta. No se la quita. No se que. No me la quito. Estoy pelón. Pero saludos. Pero siempre usaba la. ¿Desde cuándo usa la boina? Don Manuel. Desde. Desde que me vi pelón. En un espejo. Y dije. Ay wey. Necesitas algo arriba. Pelo ya no te va a salir. Pues ponte una gorra. Don Manuel Lapuente. Me da mucho gusto saludarlo. Me da mucho gusto verlo bien. Verlo fuerte. Gracias. Verlo muy muy consciente. Gracias. Y este. Creo que el fútbol mexicano. Tendría que aprovechar su sabiduría. Y aprender de ella. No hombre gracias. Don Manuel Lapuente. Estoy a la orden. Of the record. Muchas gracias. Saludos. Porque no los memes. ¡Gracias! Gracias.